Muy bien chicos, hoy ya pasamos al otro periodo de la literatura, en este caso la literatura del siglo XX. Ya entendido en este caso que la literatura del siglo XX, pues como referencia, obviamente ya no lo vamos a estudiar, surge en Hispanoamérica un movimiento literario llamado el modernismo. O sea, después del realismo vino el modernismo. Y el modernismo básicamente es un movimiento, reitero, que surge en América, específicamente en Nicaragua, con el poeta Rubén Darío, y se propaga hacia Europa. Recordando un poco que hemos visto los movimientos literarios, costumbrismo, romantismo, realismo, estos movimientos literarios surgen sustancialmente en Europa y llegan a América. Pero se da una situación en este caso que el modernismo surge en América y llega hasta Europa. Bueno, en este punto vamos a estudiar lo que corresponde al postmodernismo. Ya chicos, al postmodernismo en nuestra literatura peruana, vinculado sustancialmente a un gran escritor. En este caso nos referimos a... A ver, pregunto, ¿quién escribió el caballero Carmelo? A ver, ¿qué tal estamos? Profesor, disculpe, ¿quién es el autor del cuento El caballero Carmelo? ¿Alguien recuerda? Muy bien, Abraham Valdelomar, correcto chicos. Entonces vamos a hablar del movimiento Colónida, ¿ya? El movimiento Colónida que es un movimiento postmodernista, se desarrolla después del modernismo, y es un movimiento básicamente conformado por escritores provincianos. Y el término Colónida viene de Colón. Recuerdan que Colón es el que descubrió América, ¿no? Y por ahí se dice que este grupo de escritores van a asemejarse bastante a Colón, no por lo que van a descubrir nuevos continentes, sino por lo que van a descubrirse nuevos escritores sustancialmente provincianos. He entendido de que el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, inclusive el mismo modernismo, los escritores eran netamente limeños. El movimiento Colónida básicamente son escritores ya provincianos, ¿no? Bien, aquí vemos, veo, veo, ¿qué ves? ¿Qué vemos acá, chicos? Esta imagen, ¿qué nos retrata? ¿Qué nos retrata? Vamos, chicos, participamos. ¿Qué retrata esta imagen? El cuento del caballero Carmelo, profesor. Ajá, el cuento del caballero Carmelo que se relaciona con la pelea de gallos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, platicamos entonces de lo que es el grupo Colónida o el movimiento Colónida. Es el nombre de un movimiento de renovación que surgió en los años de 1915. Fíjense, 1915, ya estamos en el siglo XX, y 1916. Bueno, ya, si nos ponemos a pensar, son más de 100 años, ¿no? Atrás. En la cual hay una renovación de temas y estilos, ¿sí? Tomó el nombre de la revista fundada por Abraham Valenomar, en este caso, él va a fundar la revista Colónida y el grupo Colónida, que van a participar intelectuales, riquero, netamente, provincianos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí vemos, netamente, lo que es el postmodernismo, ¿ya? El postmodernismo. Cuando decimos postmodernismo, quiere decir después del modernismo, ¿no? En el contexto, es una corriente literaria hispanoamericana, o sea, que surge no solamente en el Perú, sino en Hispanoamérica. Se da a fines del siglo XVIII, digo, XIX e inicios del siglo XX. Y hay una reacción, en este caso, contra los románticos y contra los realistas, ¿no? Bueno, el movimiento Colónida marca fin al modernismo. Ya, chicos, marca fin al modernismo. Colónida fue una revista fundada por Abraham Valenomar en 1916. Sus participantes eran irreverentes e innovadores. Es decir, van a, no van a, cuando dice irreverentes, no van a copiar ni emular a otros escritores europeos. Y, más al contrario, van a innovar las letras peruanas a partir de sus propias experiencias que van a, van a vivir en este caso. Más que, digamoslo, crear mundos así imaginarios, ellos lo van a narrar sus propias vivencias. Bien, entonces vamos a hablar de Abraham Valenomar, este gran escritor peruano. Bueno, ojo, muchachos, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. Abraham Valenomar es considerado el mejor cuentista peruano. Es decir, en la literatura peruana vamos a encontrar, para muchos, dos grandes cuentistas. Ya, uno de ellos es Abraham Valenomar y el otro es Julio Ramón Ribeiro. Estos dos escritores, reitero, para la crítica son los mejores cuentistas peruanos. O sea, han hecho el cuento de la mejor manera. Y por ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Porque te pueden preguntar en un examen, considerado el mejor cuentista peruano. Y, bueno, hay que ser el mejor cuentista. Ahí podemos patinar un poco. Entonces, tengamos claro esos, esos conceptos. Bien, cuando hablamos de Valenomar, indicamos que nació en Ica. Este señor es de Ica en 1888 y fallece en Ayacucho en 1919. Si ustedes un poco analizan, queridos alumnos, el tiempo de vida fue corto, ¿no? 19 años más 12. Prácticamente murió a los 31 años. También murió muy joven. Le decían el conde de Lemos. Ese era su apelativo, el conde de Lemos. Fue uno de los literatos más completos, ya que cultivó todos los géneros literarios. Sobre todo, sí, el cuento y la poesía. Sobre todo. Influye mucho en su obra su infancia. Y el hecho de que haya vivido en la costa cerca del mar. Ojo, acá, como hemos indicado, Abraham Valenomar básicamente nos va a narrar su vivencia, su infancia. Y obviamente esa infancia lo va a recorrer con mucha nostalgia, ¿no? Y ojo, recorren, si ustedes también ya son jóvenes, si un poco evocamos nuestra niñez, nuestra infancia, en sí nos da mucha nostalgia, ¿no? Seguramente la idea que tenemos ha cambiado mucho, ¿no? Y en este caso Valenomar hace eso, ¿no? Va a evocar su infancia, lo cual le produce mucha nostalgia. ¿Qué más? Se dice que su vida bohemia lo llevó a la muerte, a los cortos 31 años, sufriendo un accidente en Ayacucho. A ver, muchachos, chicas, chicos, ¿a qué se refiere cuando dice tuvo una vida bohemia? A ver, ¿qué idea tiene ustedes de la niña? Una vida triste, ¿ya? Una vida dura. Complicada. A ver, dije otra vez. Una vida complicada. Complicada. A complicar, así como una relación complicada, ¿ya? ¿Qué más? A ver, otras ideas. Vamos, chicos, esas son sus ideas de ustedes. ¿Alguien más que quiere ver dos? Solo me han participado dos. ¿Qué será cuando dice que Abraham Valenomar tuvo una vida bohemia? ¿A qué se refiere a bohemia? ¿O bohemio? ¿Me dan una idea? Bueno, a ver, vamos a ver. La vida bohemia, en este caso de los escritores, es llevar una vida bastante desordenada. Y esa vida de bohemia sustancialmente se refiere que tuvo, se vinculó mucho al alcohol, no al trago. Tomaba mucho, le iba al alcohol. Esa es la vida bohemia. ¿Ya, chicos? Bien, por eso es... Buenas tardes. Hola, hijita, buenas tardes. ¿Entrando a clases? Muy bien. Vamos con las obras de Abraham Valenomar. ¿Qué obras escribió Abraham Valenomar? Hemos indicado que destaca sobre todo en lo que son cuentos, ¿no? Las obras de Abraham Valenomar básicamente son, entre otras, El Caballero Carmelo, que es seguramente su mejor cuento, ¿no? En este caso podemos indicar el primer premio del concurso de literatura o literario del diario La Nación, que ganó en 1913. ¿Ya, chicos? Otro cuento. Ojo, El Caballero Carmelo seguramente es su mejor cuento de Abraham Valenomar. Tenemos también Los Ojos de Judas, ¿no? El Vuelo de Cóndores, El Buque Negro, Hierba Santa, La Paraca, Evaristo y el Sauce que murió de amor, El Palacio de Hielo, entre otros, ¿no? A ver, hacemos un pequeño paréntesis de acá. El Vuelo de Cóndores, que acá es uno de los cuentos que a mí también personalmente me gusta bastante. Es muy, muy bonita. Yo les sugiero, si se tienen ahí en casa, ahora pues tenemos el acceso para leer las obras. Es una obra que se trata de la historia de, en este caso, de Abraham, ¿no? El niño Abraham. Acá vemos en esta imagen, básicamente, el Vuelo de Cóndores. ¿Y a qué se refiere Vuelo de Cóndores? ¿Que los cóndores van a volar? No. Se refiere básicamente de que vamos a encontrar de que a la ciudad de Pisco, en Ica, llega un circo, ¿no? Llega un circo y no lo sé, pero seguramente sí sus padres, sus padres han presenciado los circos lo que era antes, ¿no? Antes, los circos, cuando llegaban a un pueblo, a una ciudad, hacían un desfile de los artistas que iban a presentar. Habían, pues, malabaristas, trapecistas, desfilaban los animales. Esa época era primitivo los animales. Ahora está prohibido que los animales tengan en un circo, actúen en un circo. Está prohibido. Había, pues, elefantes, leones, etcétera, etcétera. Esa era la costumbre, ¿no? Yo todavía recuerdo mi niñez que todavía había, pues, exhibiciones de circo que venían, por ejemplo, a Cahoraz. Recuerdo, por ejemplo, un circo que se llamó Los Hermanos de México. Y hacían un desfile, pero apodiósico. Pero de eso trata este el Vuelo de Cóndores. Este niño que estudiaba y un día llega el circo al pueblo de Pisco y, pues, van, salen las caravanas a exhibirse, a desfilar. Y esa noche, esa noche, el niño Abraham va con sus hermanos a ver la función del circo. Y una de las que actúa en el circo es la misa orquídea. La misa orquídea era una trapecista. Era una niña trapecista. Y cuando la función del circo empieza y de pronto le toca actuar a la misa orquídea, esta niña, al hacer los actos de acrobacia, se resbale y cae al vacío. Y no muere, sino queda inválida en una silla de ruedas. Ese hecho que observa le causa, de alguna manera, sí, una tristeza. Obviamente, a partir de la última y la única función que fue a ver. Y, pero, siempre todas las tardes iba a visitar al circo. Obviamente, no se hablaba con la niña, con mis orquídeas no se hablaba. Simplemente le miraba de lejos y la niña, pues, en su silla de ruedas. Y como era de costumbre, los circos cumplidos la función tenían que retirarse, tenían que irse a otro lugar. El día de la despedida del circo, hacen igual una caravana. Y la misa orquídea simplemente se despide el niño Abraham. Se va con un gesto de la dios. Y Abraham, el niño Abraham, queda entristecido por ese dolor de una niña de haber sufrido ese accidente en su trabajo, ¿no? Básicamente, eso trata del vuelo de cóndores. Muy bien, ¿qué obra más? Bueno, vamos, aparte de esto, luego vamos a ver los poemas que escribió Abraham Valerio Omar. A ver, acá, vamos a hablar un poco del caballero Carmelo. Hemos indicado que este es su mejor cuento de Abraham Valerio Omar. El género es narrativo, ¿sí? La especie es un cuento criollo, ¿no? El tema, el tema central del caballero Carmelo es la heroicidad de un gallo, ¿no? Narrador, personajes, el que narra está en primera persona y es el niño Abraham. Cuenta su historia y está narrado en primera persona. Aparte de Abraham hay otros personajes como Roberto, que es el hermano mayor, el Carmelo, que es el gallito, el gallo, ¿no? El caballero Carmelo y el ají seco, que es el gallo contrincante del Carmelo. Es un gallo joven, ¿no? Bueno, aparte lo nomina a su papá, a su mamá, pero sobre todo a Roberto y a Abraham. Obviamente Abraham es el personaje central de la historia. Bien, un poco, vamos a ver esta parte, narrarles de qué trata este cuento, ¿no? El caballero Carmelo. Dice Roberto, Roberto, que es el hermano mayor de la familia, ¿no? Regresa a Pisco de su viaje y le trae a su papá como regalo un hermoso gallo al que pusieron el nombre de Carmelo. ¿Está claro? Es decir, Roberto se había ausentado de la casa paterna, ya regresa a Pisco y le lleva de regalo un gallito a su padre, ¿no? Le da un regalo. Bueno, ¿qué pasó? Carmelo muy pronto se convierte en un gallo de pelea, siempre triunfante, de porte elegante, por lo que le apodan el caballero, ¿no? Y ahí viene el caballero Carmelo. Ya estando viejo, ya el caballero Carmelo, y siendo acusado de no ser de raza, es sometido a un último duelo contra el ají seco. O sea, tienen que pelearse con el otro gallo, el ají seco. Para lo cual es vuelto a entrenar nuevamente a costa de los hermanitos de Roberto que estaban preocupados por su gallo. O sea, en este caso, Abraham y sus hermanos no querían que ella pelee. Ellos no querían. Lloran. Suplican que ya no lo hagan pelear, digamos, con el ají seco. Pero la costumbre, ustedes saben, las costumbres otras veces están tan arraigadas que no te hacen caso, ¿no? Y este, pues, se tiene que pelear, ¿no? El día del duelo, el Carmelo estaba preparado, pero el ají seco era un gallo joven y fue el primero en dar un golpe casi letal, pero el Carmelo se reincorporó y mató al ají seco, pero quedó gravemente herido y a pocos días murió. Se dice que, pues, por los picotazos que había recibido del ají seco, se fue, se posó sobre la ventana de la casa, dio su último canto y, como dice, plantó el pico, ¿no? Bien, aquí más o menos podemos darnos cuenta en esta historieta. Miren, miren, es Roberto, ¿no? Cuando dice, madre, hermanitos, que le llega a volver a verlos, ¿no? El hermano Roberto, cuando regresa a Pisco, le llega, pues, de regalo el gallo de pelea, Y acá se viene la pelea de gallos, el caballero Carmelo lo van a asistir de comida, agua, era muy atendido, muy engreído en la casa, era, reitero, costumbres del pueblo, ¿no? Y un poco para ver esta parte, chicos, vamos a, le voy a presentar un pequeño video, ¿ya? Para completar la información. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. A ver. Déjame unos segunditos, voy a presentar un videíto, ¿ya? Del caballero Carmelo, que otras veces lo entendemos mejor viendo que escuchando. A ver, voy a cortar mi cámara para agilizar. Un momentito, por favor, que cargue. Un momentito, un momentito. Hola amigos, hoy vamos a conocer la conmovedora historia de un ballet A ver chicos, me confirman por favor, se ve mi pantalla Hola amigos Hola profesor No se ve la pantalla No se ve profesor Solo sale el recuadro, no sale el video Ok, vamos a hacerlo, voy a hacer lo siguiente, a ver un momentito, un momentito por favor Voy a usar la otra forma Un toque Ahora se ve mi pantalla, ven la pantalla No profesor Ahora sí Ahora sí, ahora sí se ve la pantalla Ok, a ver, vamos ahora sí Ya chicos, atendemos un brevemente, se nos va a quedar esta historia Y seguramente les va a inspirar a leerle este cuento Hola amigos, hoy vamos a conocer la conmovedora historia de un valiente y gallardo caballero De impresionante, fuerte y armo Nos referimos al caballero carmelo Y aunque esa descripción suene a un caballero medieval, en realidad se trata de un majestuoso gallo Que desde su juventud se ganó la admiración de la familia que lo cuidaba Al ganar todos los duelos en los que se enfrentó Ya de viejo, el gallo se retiró de las peleas a descansar Sin embargo, luego de tres años Un día, el padre de la casa aceptó un desafío El caballero carmelo versus el ají seco Otro gallo, mucho más joven Y que reclamaba el título de campeón Aún así, el viejo paladín salió al ruedo Sin temor alguno Pues que las apuestas estaban en su contra Inesperadamente Y en un momento decisivo El viejo paladín pudo ganar la contienda Todos gritaban ¡Viva el carmelo! Pero el gran caballero Estaba ya muy mal herido Tras regresar a casa Como todo un campeón Luego de tres días Cantó por última vez Frente a la ventana de la casa Esta historia Fue escrita por el reconocido escritor verbueno Abraham Valdelomar Quien en muchas de sus obras Nos enseña sobre las tradiciones Las costumbres familiares Y la vida en las provincias De nuestro querido Perú Les invitamos a leer esta Y muchas de sus obras Y compartir con nosotros La que más les haya gustado ¡Hasta la próxima! Muy bien chicos Ahí hemos visto el famoso Caballero Carmelo En forma de resumen Bien Vamos a continuar Un momentito por favor Un troquecito Bien A más de comentario Chicos Esta obra Este cuento El caballero Carmelo Podemos añadir lo siguiente El relato es contado Desde la perspectiva De un niño En este caso Abraham ¿No? Que es el narrador De la historia ¿No? El caballero Carmelo Es un símbolo De la edad de oro Infantil Del narrador Todos nosotros Seguramente ustedes También No creo que me equivoque Cuando hemos sido niños Siempre hemos querido De mascota Algún animalito Un perro Un gato No lo sé Un lorito Por ahí Bueno en este caso De Abraham Ese animalito Que Pues es El símbolo De la edad En la que vivió Fue su gallito Llamado El caballero Carmelo ¿No? Bien En este relato Valelomar conjuga Múltiples Materiales Narrativos Como la memoria Porque va a recordar Su infancia ¿No? La narración La argumentación Y la descripción ¿Sí? ¿Qué más? La figura Y hazaña del gallo Logran una hermosa Imagen plástica Gracias al empleo De lenguaje refinado Y evocador Cuando ese evocador Está refiriéndose A recordar ¿No? Recordar su Su pasado ¿No? A ver Eso como Comentario A manera de comentario ¿Ya chicos? El lado dramático De ese texto Está organizado En base De la relación Del destino De un gallo De pelea Y su familiaridad Con la vida cotidiana Del narrador Es decir En algunos lugares En algunas ciudades Quizás De ustedes También queridos Muchachos Chicas Los gallos De pelea Son casi Normales ¿No? A pesar de que Ahora pues Por la ley De preservar La vida De los animales Pero hay un grupo De personas Que sigue Practicando La pelea De gallos En este caso Encontramos Ese ¿No? El destino Del gallo Ya saben Que una pelea De gallos Uno Uno de los dos Tiene que morir Inevitablemente Ya saben Ustedes Cuando el gallo Plante el pico Ahí es Símbolo Que el otro Gallo ganó Y el que Plante el pico Pues es que Muere ¿No? Muere Inevitablemente Bien Vamos acá Hemos indicado Que Abraham Valeromar Aparte Escribir Cuento Que hemos visto En este caso El caballero Carmelo Escribió También poesía Y su poesía También tiene Ese Ese Fin Sustancialmente De evocar Su Su pasado Su niñez Y que trae Mucha nostalgia Mucha tristeza A ver Voy a pedir Un compañero Una compañera Que me ayude Con la lectura De esta parte A ver ¿Qué me dice Profe? Yo lo quiero leer Un voluntario Una voluntaria Alguien le mató La manito Yo profesor ¿Cuál es tu apellido? Dime tu apellido ¿Cuál de nosotros Que salen? Ya Uno Uno Ya Yo les voy a dar Ahí para dos Uno de ustedes Empiece Dime tu apellido Primero El que abrió Primero Ya Vamos chicas Rápido Laborio Profesor Laborio ¿Tu otro apellido Laborio? Chauca Tu nombre Juanita Cristina Juanita 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 ¿De dónde eres tú? De Yungay Més Profesor Ay Gracias Gracias Por ponerme mi falda Vamos Juanita Te escuchamos Te escuchamos Hay que escuchar chicos El mensaje De este De este poema Ahora que estamos cerca Navidad Nos va a caer a pelo Este Este poema Vamos Juanita Te escuchamos El hermano ausente En la cena Pascual La misma mesa Antigua y holgada De Nogal Y sobre ella La misma blancura Del mantel Y los cuadros De casa De anónimo Pincel Y la oscura A la cena Todo Todo está igual Hay un sitio Vacío en la mesa Hacia el cual Mi madre Tiende a verse Su mirada De miel Y se musita El nombre Del ausente Pero él Hoy no vendrá A sentarse En la mesa Pascual La misma Criana pone Sin dejar Dejarse sentir La suculenta Vienda Y el plácido Manjar Pero no hay La alegría Y el afán De reír Que animaron Antaño La cena Familiar Y mi madre Que acaso Algo quiere decir Ve el lugar Del ausente Y se pone A llorar Muy bien Gracias Juanita Correcto Ahora En su poesía Chicos En su poesía Valdelomar Igual Todavía está Desarrollando Una poesía De orden clásico Todavía con rasgos Del modernismo ¿No? Porque va a tener Métrica Va a tener rima Va a tener ritmo ¿Sí? Entonces Fíjense el mensaje Que trae este poema El mensaje Es muy profundo Seguramente ustedes Cuando van a compartir Porque siempre Aparte del fin comercial Que tiene la Navidad El fin Básicamente es La unión familiar ¿No? Quizás en casa No haya necesariamente Pues pavo Etcétera Etcétera Lo más importante Que la familia Debe estar unida Todos juntos Aunque sea Tomar como ese Pan con agua Pero esa es la esencia De la Navidad Y acá Y obviamente Les va a pasar a ustedes O les ha pasado Siempre alguien va a faltar Por algún motivo Trabajo Salud Etcétera Etcétera Y acá Dice el hermano ausente En la cena pascual Que dice La misma mesa antigua Y holgada De nogal Y sobre ella La misma blancura Del mantel Y los cuadros De casa De anónimo pincel Y la oscura La cena Todo Todo está igual Hay un sitio vacío En la mesa Hacia el cual Mi madre Tiende a veces Su mirada de miel Y me musita Y se musita El nombre Del ausente Pero él Hoy no vendrá A sentarse En la mesa pascual La misma criada Pone Sin dejarse sentir La suculenta Vianda Y el plácido Manjar Pero hoy Pero no hay La alegría Y el afán De reír Que animaran Antaño La cena familiar Y mi madre Que acaso Algo quiere decir Ve el lugar Del ausente Y se pone a llorar Fíjense acá Queridos alumnos Observen acá Cuando digo La palabra Nogal ¿Dónde va el acento? Nogal Solamente acá El primer verso La última palabrita Cuando digo Nogal ¿Dónde va el acento? Cuando digo acento ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? ¿En la no O en la gal? No No, profesor No ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Digo Nogal O nogal Nogal En la Nogal En el En el Aquí ¿No? En gal Por algo dice Nogal La sílaba gal Ahí va Claro Nogal El acento va en gal Correcto Cuando digo mantel ¿Dónde va el acento? Mantel En mag o entel En la En tel En tel En tel 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 Muy bien Entel Muy bien Fíjense Van observando ahí Pincel ¿Dónde va el acento? Pincel En la i En cel En la cel En cel Claro Es pincel No así Pincel Es pincel Igual Dos sílabas Igual ¿Dónde va el acento? ¿En la i o en la gual? Igual En al En la sílaba gual Observen acá muchachos Fíjense cómo tiene rima Este verso Este poema tiene rima ¿Y qué rima, profe? Igualdad de sonidos Al final de cada verso Reitero Igualdad de sonidos Al final de cada verso Observen Este Cuando digo nogal Solamente cojo la vocal La vocal Nada más Que es al Y esto voy a ponerlo así Como si fuera a Y otro que es Cuando digo igual ¿Cuál suena más? La u o la a Suena más Igual Lo que suena más es la al Fíjense El primer verso Y el cuarto verso Termina en al Al Y eso lo ponemos a A Cuando digo mantel Termina en el Y cuando digo pincel También en cel Entonces esto pongo e Digo b Y también pongo b Aquí hay rima Como pueden ver Queridos alumnos Hay rima Y es una rima Abrazada Entonces nogal Fíjense como termina en al Y el último en al Acá termina en el Acá termina en el Igual acá ¿No? Cual Termina en al Pascual En al Miel Y el Igualito que la anterior ¿Sí? Fíjense como van la rima Eso es lo que se llama rima No se olviden Y si se dan cuenta chicos En estas dos estrofas Las palabras Todas las palabras Nogal Mantel Pincel Igual Cual Miel El Pascual Todos son palabras agudas Igual Sentir Manjar Reír Familiar Decir Llorar Todos son palabras agudas Y como son palabras agudas La mayor fuerza Recae en la última sílaba Ahí encontramos el ritmo Por ejemplo El ritmo Es decir Este poema tiene métrica Tiene rima Tiene ritmo Está bien elaborado Por eso este poemas No es tan fácil No es tan fácil Aparentemente fácil Pero no es fácil ¿Vale chicos? Bien Vamos con otro poema Tristidia Alguien me dijo Profe yo que también quiero leer Juanita ya leí Otro voluntario Voluntaria Que me había dicho ¿Cuál es tu apellido hija Que levantó la mano? Tu apellido Dime tu apellido Ramírez Salas A ver Ramírez Salas Tu nombre Flor A ver Florcita Vamos hija Tristidia Todos escuchamos a Tristidia A ver Tristidia Mi infancia Que fue dulce Serena Triste y sola Se deslizó En la paz De una aldea Lejana Entre el manso rumor Con que muere Una ala Y el Tañer Doloroso De una vieja Campana Dábame el mar La nota De su Melancolía El cielo La serena Quietud De su belleza Los besos De mi madre Una dulce Alegría Y la muerte Y la muerte Del sol Una vaga Tristeza En la mañana Azul Al despertar Sentía el canto De las olas Como una melodía Y luego El soplo Denso Perjumada Del mar Y lo que Él me Dijeron Aún en mi alma Persiste Mi padre Era callado Y mi madre Era triste Y la alegría Nadie Me la supo Enseñar Muy bien Gracias Florcita Gracias Este poema Igual Es otro De los poemas Bastante conocidos De Abraham Valeró Márquez Tristidía Que dice Mi infancia Que fe Dulce Serena Triste Y sola Se deslizó En la paz De una aldea Lejana Entre el manso Rumor Con que se mueve Una ola Y el tañer Doloroso De una vieja Campana Dábame el mar La nota De su melancolía Y el cielo La serena quietud De su belleza Los besos De mi madre Una dulce alegría Y la muerte Del sol Una vaga tristeza En la mañana azul Al despertar Sentía el canto De las olas Como una melodía Y luego el soplo Denso Perfumado Del mar Lo que Él Me dijera Aún En mi alma Persiste Mi padre Mi padre Era callado Y mi madre Era triste Y la alegría Nadie me la supo Enseñar Igual que el anterior Chicos Esta Este poema Tiene también Métrica Tiene rima Observen acá Para ganar tiempo Ya Por ejemplo Acá Sola El acento El acento En so ¿No? Sola Cuando digo lejana ¿Dónde va el acento? Lejana Muchachos Lejana ¿Dónde va el acento? En la ja Profesor Ja Profesor Claro En la ja Profesor En la ja Muy bien Ojo Si Fren Le diría lejana Tú estás lejana Si Fren Lejana Es lejana Seguimos Hola ¿Dónde va el acento En la palabra Hola En la o O en la la En la o O profesor Claro En la o Muy bien Campana Campana ¿Dónde va el acento? Campana Campana En la En la La cam Profesor La cam Aquí sería En la pa En la pa ¿Dónde va el acento? Así es ¿Por qué, profe? Vamos a conjugar Cifre en ca Campana Tócame la campana No, no se dice campana Cifre en nadie Campana Entonces el acento Va en pa ¿No? Campana Entonces, observen acá, chicos Hola Hola Esto ponemos Vamos a poner así A A A Acá Ana Igual acá Ana Ponemos B Si nos damos cuenta Acá encontramos Rima perfecta ¿Por qué, profe? Porque son iguales Las vocales Y consonantes Cuando son iguales Vocales Ya saben Vocal Pues la o Con la o Consonante La l Con la l Vocal a A Son vocales Y consonantes Son iguales Se llama rima consonante Y solamente son iguales Las vocales Se llama rima consonante Un poco para recordar Fíjense acá Melancolía El acento va en li Segundo Segunda sílaba Alegrí Alegría también Belleza El acento en ye Tristeza En te Acá igualito Ia Ia Y acá Esa Esa Y acá también Esa ¿No? Igualito que el interior Hay rima Claro Acá ya no se pone A B Acá lo que sigue C C Y acá D D ¿No? Acá ¿Qué tipo de rima? Fíjense Acá ya no es rima Abrazada Acá es rima Cruzada Igual acá también ¿No? Para acá Para acá Y para acá Y rima Cruzada ¿Sí chicos? Igual que el anterior Tiene rima Tiene ritmo Porque acá Todas las palabras Van en la penúltima Sila Son palabras graves ¿No? Y obviamente Tiene étrica ¿Sí chicos? Muy bien A ver Antes de pasar a esto Vamos a ver Si nos alcanza el tiempito Un momentito ya Un momentito Un momentito Vamos acá Vamos a ver Otro videito A ver Este cuentito Que les voy a mostrar Es uno de los cuentos Que a mí personalmente Me gusta bastante Se llama Evaristo El sauce Que murió de amor Ya chicos Un momentito Voy a presentarlo En video Un momentito Voy a Presentarlo Un ratito Chicos Por favor A ver Me confirman Si se ve Mi pantalla Por favor Se ve Mi pantalla No profesor Aún no Allá profesor Ahora sí se ve ¿No? Ya muy bien Gracias chicos A ver Atendan Atiendan Al video Se les va Yo sé que les va a gustar Estoy seguro Que les va a gustar Es una triste historia Había una vez En una parcela De las afueras De un pueblo Un solitario Sauce Que se llamaba Evaristo Con H Aún Corpulento Y lo sano El sauce Adornaba La plaza De armas Mientras En una botica Llamada El amigo Del pueblo Trabajaba El farmacéutico Evaristo Sin H Mazuelos Los dos Eran jóvenes Tenía Treinta años Pero Lucía Un aspecto Cansado Y abrigaba Una profunda Tristeza En sus corazones Parecían Almas Gemelas El lindo Sauce Y el joven Evaristo Así como El sauce Protegía A los campesinos A la hora Cálida Del mediodía Mazuelos Escuchaba La charla De quienes Iban a Cobijarse En la botica Evaristo Mazuelos Estaba muy Enamorado Del Ancaluz Una alegre Jovencita De roja Cabellera Y perfilada Nariz Que había Permanecido Por poco Tiempo En la aldea Ella era El único Y gran Amor Del farmacéutico Desde hace Muchos años El solitario Sauce De la parcela Así como Evaristo Mazuelos Sentían La necesidad De un dulce Afecto Las caricias Del viento Y las aves Que se posaban En sus ramitas Florecidas Hacían temblar Su espíritu Y su cuerpo Sabía Que en las alas De la brisa O en el pico De los colibrís Debía llegar El polen Del amor Más los sauces Que el destino Le deparaban Seguramente Estaban lejos Porque pasó La primavera Y el beso Del anhelado Polen Jamás llegó Hasta él El árbol Entonces Empezó A marchitarse Y agonizar De amor Y de soledad Lentamente Del mismo modo Que el joven Y achacoso Farmacéutico Quien esperaba Volver a ver A blanca luz Marchitaba También De esa manera Los dos Se envejecieron Como todas las tardes Por instinto Evarizo Iba al lejano lugar En el que el triste Sauce Adelgazaba Se sentaba Ojo Sus ramas Y ahí veía Llegar la noche El arbolito Amigo Presintiendo Quizá La tragedia De esta Solitaria Vida Paralela Dejaba Caer Cariñosamente Sus hojas Sobre el Cansado Y encorvado Cuerpo Del farmacéutico Pero un día Evarizo Acostumbrado A la compañía De mazuelos Lo esperó Y esperó En vano El farmacéutico Nunca apareció Pues había fallecido Aquella misma tarde Llegó con tremenda hacha Un garrintero Del pueblo Quien hizo Temblar De presentimientos Al pobre Sauce El hombre Cortó El tronco Del enamorado Y triste árbol Luego Lo despojó De sus ramas Y sobre el lomo De un burro Lo llevó Hasta la carpintería En donde sirvió Para el ataúd De Batisto Mazuelos Así ambos Partieron De este mundo Y permanecerían Juntos Para siempre Y colorín Colorado Espero que este Cuento Te haya gustado Muy bien chicos ¿Entendieron el cuento? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O les parece un poco complejo de entenderlo? Creo ¿O sí? No profesor Bien A ver Vamos a hacer un poco de De esta parte A ver un momentito El último Lo que cito De nuestra clase Antes que me abandonen A ver Vamos con las preguntas Ya chicos Vamos con las preguntas Algo Se nos ha quedado De Abraham Valeromar De lo que hemos platicado El día de hoy A ver Un momentito Quiero cuidar mi punterito A ver un momentito chicos A ver Vamos de frente Con las preguntas A ver ¿Qué dice aquí en la pregunta? Si pueden observar mi pantalla ¿No chicos? ¿Pueden observarlo? Sí Vamos acá Cuema de Abraham Valeromar Blasón Los eran los negros Tristiria O Imanuela Respuesta La sé profesor Los eran los negros profesor La sé La sé La sé profesor La sé profesor La sé profesor La sé profesor Correcto Aquí la respuesta es la sé ¿Ya chicos? La sé a ver No puedo No puedo Acción y puntero Bueno La sé acá La respuesta es la sé Tristiria Es más Lo han leído acá Acá está Tristiria ¿Sí? Ahí está Ahora Blasón Un poco para ir ampliando Blasón es poema de José Santos Chocano Escritor modernista peruano Los eran los negros es poema de César Vallejo Que vamos a ver la próxima clase Y el rima nueve Es de Gustavo Adolfo Bécquer Escritor español Entonces acá la respuesta es No se olviden Tristiria De triste ¿Ya? Pregunta dos Nombre de la revista de Abraham Valelumar A ver Colónida 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 Muy bien ¿No? Colónida La revista republicana Caretas Colónida O ninguna En este caso Muy bien chicos Chicas La revista que fundó Y dio el nombre a su En este caso al grupo Colónida Pregunta dos Muy bien hijo Correcto ¿Dónde se desarrollan los hechos de Caballero Carmelo? Alternativa San Andrés Pisco Guaral Lima En Trujillo No se menciona el cuento Pisco Pisco San Andrés San Andrés Muy bien San Andrés de Pisco Correcto San Andrés de Pisco Muy bien Ojo La revista Profesor Correcto Ojo muchachos Siempre les pueden preguntar Si es un examen Que quizás quieres postular a un instituto Te van a preguntar así como esta Entonces Siempre Ustedes que son jóvenes Internalizar Digámoslo Las nociones básicas En este caso De literatura De comunicación Bien Antes de terminar No sé si habrá alguna pregunta No tiene espiral Que me venda Alguien fue a visitar A Evaristo Más suelos Se está comprando espirales Muy bien chicos ¿Alguna pregunta? Ya cae Alguien fue a ver Muy bien chicos ¿Ninguna pregunta? No profesor No profesor Todo conforme Todo conforme Muy bien Entonces no se olviden Val de Lomar Abraham Val de Lomar El mejor coentista peruano Sus obras El caballero Carmelo Sus cuentos clásicos ¿No? El caballero Carmelo Los ojos de Judas Evaristo El sau-citimulo de amor El vuelo de cóndores La ciudad de los tísicos Etcétera Y sus dos poemas Tristidia Y El hermano ausente En la cena pascual Muy bien mis queridos alumnos Antes que me abandonen Por favor A los que me han participado Ahí han estado participando Hablando ahí Eso es el alumno Que Que necesitamos Me escriben por favor Muy bien hijo Me escriben por favor Los que me han participado Me escriben en el chat Sus apellidos y nombres Ya en el chat Me escriben Antes que me abandonen Escriban en el chat Simplemente pongan Si están renombrados Pongan yo profe Nada más Nada más pongan así Y ya Ahorita yo me siento Y les saco todos sus datos De ustedes Gracias mis queridos alumnos ¿Profesor en el WhatsApp grupal? No hija Acá en el chat De la clase no más En el Acá Que estamos ahorita acá Aquí no más En el chatcito De la clase En línea Aquí en el chatcito no más Todos pueden ubicar el chat ¿No? Creo que sí Muy bien chicos Muy bien chicos Gracias por su tiempo Y su paciencia Nos vemos Gracias 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 Nos vemos Nos vemos Felicidades 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 Muchas gracias 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 Gracias.